No has dicho nada, Piedad. Absolutamente nada y te repito... ¡No lo vuelvas a decir! Has repetido esas sandes demasiadas veces. No es una sandes. Yo sé lo que vi, te lo juro. Estabas borracho, seguramente. Por supuesto que no estaba borracho, Piedad. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Porque tú no has visto nada. ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Buenas noches! Piedad. ¿Qué? Los invasores de tierra. Mañana. Mañana vemos eso, Traín. No. Quiero que sepas que no va a haber problemas con ellos, siempre y cuando les demos el dinero que están pidiendo. Sí, sí, sí. Dinero, dinero. Buenas noches. ¡Ándale! Como no hay tales invasores, ese dinero va a ser para mí. Y voy a cobrarle mucha, mucha lana a Marisa. Ándale. Hola. ¿Qué quería Efraín? ¿Y por qué tardaste tanto que ya ni comiste? Ya se arregló lo de los invasores. ¿Sí? ¿Y cómo? Ya no hay problema y eso es lo que importa. Te pregunté cómo se... ¿Por qué estás de mal humor? ¿Qué pasó con Carlos? Nada. No pasó nada. Por favor, no me cambies de tema. Quiero saber cómo se arregló lo de los invasores. Es un chavo muy guapo. Muy, muy, muy atractivo. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. No quiero nada. Ay, es joven. Tiene un cuerpo. Guaso. Ese es simpático. Inteligente. Sí. Y mi hermanita Aida está enamorada de él. ¿Qué pasa con María Eugenia, doctor? Desgraciadamente, acaba de fallecer. Acaba de fallecer. En pocas palabras, la niña presenta problemas de sensibilidad y movilidad en sus piernitas. ¿Qué quiere decir, doctor? Es prematuro decirlo. Pero no creo que pueda caminar. Pero no creo que pueda caminar. Que pueda caminar. Que pueda caminar. Que pueda caminar. Ya párale, joven. ¿Qué quiere? ¡Rontilla! No, sigo sin poder creerlo. ¿Cómo que Aida está enamorada de Carlos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pues porque apenas me lo acaba de decir Aida ayer cuando hablamos por teléfono. Me parece muy extraño, ¿eh? A ver, es decir, Carlos tiene una relación con Aida. No, no, no. Mi hermanita lo ha visto muy pocas veces en su vida. Es que ahora entiendo menos. Digo, si lo ha visto pocas veces, ¿cómo es que se enamoró de él? Pues yo tampoco entiendo, pero ya ves cómo es mi hermanita. Sí, es un... Bueno, es una... Una niña un poquito inmadura. Es muy ingenua. Cualquier desgraciado se puede aprovechar de ella. Por eso quiero que Carlos sufra. Quiero que pague. Ay, ay, ay. Pues creo que lo de tu hermana es lo de menos. Lo que quieres es que Carlos pague por lo de César. ¡Te he dicho que no quiero que menciones ese nombre jamás! Está bien. Está bien, pero no te exaltes. Ay, oye, yo también he tenido un día muy difícil. Témelo a mí. Sí, pero ¿por qué te desquitas conmigo? Yo no tengo la culpa. Yo no me estoy desquitando contigo. Perdón. Perdón, Pida, tienes razón. Tú no tienes la culpa de nada. Nena, sabes que te quiero mucho. Sí, yo sé. Te quiero... Te quiero como una hijita que nunca he tenido. ¿Eh? Es la verdad. Yo sé. Perdóname, Piedad. A veces soy muy injusta contigo. Cuando murió mamá, tú decidiste hacerte cargo de mi hermana y de mí. Sacrificaste tu vida por nosotras. No tengo derecho a tratarte, mamá. No importa, mi amor. No importa. Yo, yo, yo comprendo. Espera, espera, ya. Yo te quiero como... como una madre. Marisa. Chiquita. Gracias por decirme eso. Muchas gracias. Te quiero mucho. Te quiero mucho, tía. Yo también, yo también. Estúpida. Si mi sobrina supiera que la detesto, que gracias a mí se va a volver loca. Completamente loca. Necesito que su hijo me firme estos papeles. Es que no sé dónde está mi hijo, doctor. Me dijo que iba al baño, pero desapareció. Seguramente se fue a beber. Ya mandé a mi gente a buscarlo y... Es que también quería comentarle a su hijo que su esposa dijo algunas palabras justo antes de fallecer. ¿Y qué dijo, doctor? Obviamente estaba muy débil y apenas se le podía entender. Dijo que ella tenía la culpa. ¿La culpa de qué? No lo sé. Después mencionó la palabra piedad. Dijo varias veces esa palabra. Piedad, piedad. Ya no tarda en dormirse. y entonces me largo. Me largo de aquí para averiguar la verdad. Estamos buscando un joven alto y bien parecido. Solo que sea ese. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, don César. Nos mandó su papá. Púchame la mano. Está ahogado. Bueno, ¿y quién va a pagar la cuenta del señor? ¿Cuánto le debe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, espero. Oiga, oiga, señor. Es muy urgente. Gracias. Está bien, Felipe, pásele. Gracias, doña Chela. Digo, Celia. Gracias por tenerme confianza y dejarme entrar a mi cantón. Voy a dejar la puerta abierta por si quiere entrar o salir. ¿Quién? ¿Quién? Tiene una llamada de México, joven. ¿Una llamada? ¿De México? ¿De quién? ¿De quién es la llamada? Es su mamá, joven. ¿Y dónde está el teléfono? Allá en la recepción. Vamos. ¿Qué onda? ¿Ya se comunicó? Y en esas estoy. ¿Y se puede saber a dónde está hablando? A San José de los Maderos. ¿Y con quién? ¡Cuántas preguntas, hombre! Pues no me hubiera prestado el teléfono. No, no, no. Sí, sí, está bien. Sí se lo presto. Todos nacieramos como de uno a veinte años. Ahí está el teléfono. Sí, gracias. Sí, bueno. ¿Qué onda, jefa? Hijito. Una bronca. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no, mi amor. Estoy que me lleva el diablo. Se trata de tu hermana, de Andrea. Andrea. ¿Qué, qué, qué, qué le pasó? Se fue. ¿Qué? Que Andrea se fue a buscar a tu papá a los Estados Unidos. ¿Cómo que se fue a buscar a mi papá? ¿Cómo que cómo, mi amor? Pues, me voló la lana que tenía abajo del colchón y me dejó una carta. Jefa, supongo que se fue en camión. ¿Cuándo fue eso, jefa? No lo sé, mi amor. Yo vi la carta hace ratito, pero no sé a qué hora se fue la niña. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. Yo, yo me lanzaría a Tijuana, pero no tengo un quinto. Te digo que mi escuincla se llevó la lana, el dinero. Pero, ¿tú cómo andas de billete, mi hijo? No, porque yo no tengo feria, jefa. Pero, pues, yo estoy más aquí al norte. Lo que pasa, pues, es que no, ¿en dónde la busco? O sea, ni ella ni yo sabemos exactamente dónde vive, jefe. Solo sabemos que manda el dinero de allá de San Isidro, del otro lado. Pues, yo menos sé dónde está, mi amor. Pero, pues, bueno, preguntándose llega a Roma, ¿no, hijo? Pues, igual hay que buscar un pollero o algo. Pues, sí, vamos a tener que hacer eso, jefa, porque yo no tengo ni pasaporte ni visa, y Andrea menos. Pero lo que sí te aseguro es que a esta hora ya no va a salir ningún camino allá a Tijuana. Hay que esperarse hasta mañana temprano. Pues, sí, ¿qué otra nos queda, mi amor? Pero que escuincla tan... No, no, Carlos. Pobrecita. El hijo de toda su... Es el infeliz de Benjamín, tu padre, que no se ha aparecido por aquí desde hace más de tres años. Andrea lo necesita. Sí, lo encuentro, jefa. Te lo juro que me lo voy a poner como un lazo de cochino. Tienes mi permiso. Bueno, mi hijito, voy a colgar porque estoy en casa de un nuevo vecino y le va a salir como lumbre a la larga distancia. No, no se preocupe, señora. Mañana trato de dejarte recado ahí con doña Chonita. Ándale, mi hijito. Por favor. Y que Dios te bendiga. Te quiero mucho, mi amor. Sí, sí, yo también te quiero mucho, jefecita. Y cuídate mucho y tranquila, ¿eh? Todo va a salir bien. Sí. Adiós, jefa. Oye, para agarrar un camión a Tijuana, ¿cómo le hago? Mire, no sé exactamente qué línea lo lleva allá, pero creo que sí hay un camión que lo lleva directo a Tijuana. Y aquí ahora salen los camiones. Oye, hijo, eso sí no sé, pero... Bueno, yo creo que usted tiene que irse tempranito a la terminal. Sí. Sí, eso voy a hacer. Gracias, joven. De nada. Gracias, don Felipe. Mire, ahorita no tengo lana, pero le juro que yo le voy a pagar todo. No, no, no. No se preocupe, doña Celia. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Doña Celia, doña Celia, no se preocupe. Las preocupaciones, pues, desgazan a la gente. Sí. Chela, digo, digo, Celia, bueno, digo, doña Celia, con todo respeto y, pues, cordialidad de vecino, ¿no se tomaría un cafecito, un atolito, un champurrado o algo más fuertecito? ¿Cómo qué? Pues, pues, un tequilita. Ay, es que, o sea, bueno... No, no, no muerdo, doña Celia. No, y mal de vale, ¿eh? Porque si me muerde, yo lo muerdo más fuerte. Así que mucho cuidadito, don Felipe, mucho cuidadito conmigo, ¿eh? ¿No le echamos? No le echamos. Vale, pues, fácil, fácil. Ay, me siento tan mal que creo que sí necesito algo, un buen pegue, don Felipe. Mire, usted tranquila, ahorita se lo sirvo, ¿eh? Permítame. Tranquita, bien sabroso. A ver, doña Celia, aquí está. Ay, qué vida tan traicionera, ¿verdad, don Felipe? Si yo le contara, vecina... ¡Salud! Salud. Hoy, hoy estaba Rosso. No, doña Celia, pues, yo la respeto mucho. Yo no le voy a agarrar nada hasta que, pues, usted me dé permiso. Mire, Felipe, de una vez le digo que soy casada, ¿eh? Bueno, nadie es perfecto. ¿Otro? Bueno. Nos le echamos. Oiga, ¿y por qué tanta cosa de boxeador, eh? Y aquí, en vitrina y todo. Es que fui boxeador. Soy boxeador y compositor. Pero sobre todo boxeador. No me diga. ¿Mi hijo también? ¿Cómo cree? ¿Qué coincidencia, no? Su hijo se llama Carlos, ¿no? Carlos Gómez. No puede ser. Su hijo es el Charlie. Sí, Felipe. Felipe Calderón. ¡Claro! ¡Felipe, Felipe! Sí, Felipe Calderón. Yo entro en su hijo, doña Silvia. Órale. Ahora sí me quedé con el ojo cuadrado. El mundo es un pañuelo. A cómo me ha ido en la vida, yo diría que es un pañuelo lleno de... Digo, cochino, pues. Pues déjeme decirle que su hijo es un chavo padrísimo. Buenísima onda. Eso ya lo sé, don Felipe. Mi Carlos es el mejor hijo del mundo. Lindo, por eso. Salud. Salud. Si mi hijo y Felipe supieran la verdad... Voy a averiguar la verdad sobre mis orígenes, Cruz. Aunque no quieras. ¡Suscríbete! 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 Señor, nos encontramos en un bar en las afueras de la ciudad. ¡Hijo! Métalo en la habitación, por favor. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero un cuarto. Son 300 pesos. ¿Qué? ¿Qué me ve? No, no, no. ¿Qué tiene? ¿Cuántas noches? No sé. Tiene que pagar por adelantado cada noche. Sí, 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 ya sé. Deme mi llave. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde es? Arriba a la derecha. ¿Me llamas a Berta? Sí, no sé. ¿Diga? ¿Diga? ¿Quién es? Son las cuatro de la mañana. Soy Luz. Y no sé si sabes, pero Alberto y yo somos novios. ¿Qué? Sí. Por cierto, tuvimos relaciones sexuales aquí, en este cuarto. ¿Cómo ves? ¿Quién? ¿Luz? Le estaba diciendo a esta tipa que tú y yo hicimos el amor aquí, en este cuarto. ¿Quién es esta, Alberto? Ya te dije. Soy Luz. Y Alberto y yo somos... Bueno, más bien, éramos novios. ¿Es verdad lo que está diciendo esta monita, Alberto? No, bueno, es que yo... ¡Claro que es verdad! Estuvimos no hace mucho tiempo aquí, desnudos, en la cama. No lo vas a creer. Pero hasta me dijo que me amaba. ¡Contéstame, Alberto! ¿Es verdad? Alberto me dijo que me iba a llevar a la capital. Y quién sabe cuántas mentiras más. Lo que no sabes, te infeliz. Es con quién se mete. Me dijiste que me amabas a pesar de esto. Pero no creas que aquí termina todo. Esto no se va a quedar así, Alberto. Me las vas a pagar. Y me las vas a pagar muy caras. Dios, mi reina. Sobrosa. Adiós, mamacita. Ya cállate, baboso. ¿Qué tanto dices? Lo lindo que estás, mi reina. Ay, cállate. Esas montañas están totalmente tumbidas de hermosos y grandes árboles. Es una gracia de Dios poder respirar en ese... Ándale. Qué guapa se ha puesto la otra hermana de Marisa. La última vez que la vi era solo una niña. ¿Se le ofrece algo, señorita? Machaca con huevo y jugo de naranja. ¿Qué tanto le ves a esa muchachita, eh? Es que yo la conozco. ¿Me invitaste a desayunar para quedarte leyendo a otra mujer? Ya, Isaura, no te esponches, ¿eh? Ay, vete al diablo. Yo soy el diablo, mi amor. Eres mi idiota. En un momento, señor. ¿Hola? Hola. Me parece haberte visto por aquí. Pero no vives en este pueblo, ¿verdad? No. ¿Y de dónde eres? Vivo en... En un rancho. Soy el capataz. ¿Y cuál rancho? ¿Qué onda? ¿Por qué no me dices en qué finca trabajas? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Dormiste mal? Ay, sí, muy mal. ¿Por qué? No sé, ni idea. ¿Tú cómo dormiste? Yo muy bien. Pero la verdad es que ya no quiero estar aquí. Ay, pues vámonos. ¿Sabes qué? Además, es muy importante que vayas con un psiquiatra ya. Esto ha sido un viaje de lo más inútil. O sea, ¿para qué me manda traer el imbécil de Fraín? Si él mismo va a resolver el problema de los invasores. A lo mejor solo quería verte. Y meterse en mi recámara para saber adiós qué fin. Idiota. Mira, voy a hablar con él para regañarlo. No, no, yo voy a hablar con él. Además, no le he preguntado qué diablos pasó en el Pinar. No, no, yo voy a hablar con él. No, no, yo voy a hablar con él. Mi hijita. Mi amor. Hijo. Tienes que ser... fuerte. Perdóname, mi amor. Perdóname, si... Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa, pero... Perdóname, por favor. Por favor. Perdóname, chiquita. Hola, Ramiro. Habla Piedad. Sí, claro que sí, espero. Perdón, Piedad. ¿Cómo estás? No, muy bien, Piedad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno. Bueno. Ramiro. Ramiro, bueno. Se cortó. Hola, mi amor. Despertaste. ¿Qué pasó? Un accidente, hijita, pero... vas a estar muy bien. Papá. Papito. ¿Qué, amor, 7? Dime, dime. No puedo mover mis piernas. Nomás encaso mis pies. Dios mío, por favor, ayúdame. Dios mío, por favor, por favor. ¿Por qué no siento mis piernas, papito? Papito. 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 ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó, Piedad? Permíteme. Permítame un segundito. Se murió la esposa de César en un accidente. ¿Qué? Dime, ¿quién te ha herido tanto, mujer de madera? Te extraño tanto tu sonrisa. Que el dolor se llevó y se fue. La esposa de César en un accidente. 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 Gracias.